Al alrededor de unos 2.000 millones de dólares se generaron en exportaciones en el cierre de este semestre en el sector de Maquilas y Zona Francas, por lo que esperan cerrar 13.500 a 4.000 millones de dólares en exportaciones, esperando superar las cifras del año pasado, afirma Miguel Ruiz de dicho sector. Eso es positivo porque estamos hablando que estamos cerrando el primer semestre de este año y todavía hacen falta cinco meses más que estamos caminando, por lo tanto nosotros estimamos que este año podemos cerrar acercándonos a los 3.500 a 4.000 millones de dólares en exportaciones, por supuesto superior a lo que tuvimos el año pasado. Eso en términos globales es positivo para el país, es positivo para la economía nacional y creemos que este factor se debe a que siga habiendo confianza en la inversión en el país, los acuerdos de diálogo social, de tripartismo que hemos desarrollado los trabajadores, pues estos son los frutos que ha venido dando como resultado de esos acuerdos de manera tripartista. Y qué bueno, pues por el país, ¿verdad? Porque esto es positivo, genera confianza. Estamos cerrando con 142.000 empleos en este momento, a pesar de la crisis global, la crisis mundial, la crisis que tiene Estados Unidos, Europa con el tema de la guerra, a pesar de la crisis de la cadena de suministro, del incremento que hay en el costo del petróleo, del gas. Ahora, Nicaragua presenta unos resultados en números en la macroeconomía muy positivos. Ruiz agregó que el primer destino de exportación con un 90% es Estados Unidos, tomando en cuenta que Nicaragua es un país cafta. Hay un acuerdo comercial que beneficia a toda la región centroamericana, México y República Dominicana. Entonces, toda esta producción va en su mayoría, el mercado norteamericano, una porción muy pequeña, tiene que ver con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y otro acuerdo que va a iniciar o está iniciando es con China, un acuerdo que se conoce como acuerdo comercial cosecha temprana. Pero el 90% de nuestras exportaciones es el mercado norteamericano. Noticias 12, Darlen Tellez.